Pienso que la vida es injusta en sentimientos del corazón Porque no le da lo que uno quiere, sino por suerte lo que... Ayer te vi, me gustó fue tu mirar y tu forma de reír Me acerqué a ti, con ansias de conversar y conocerte un poco más Me ilusioné, a darme cuenta que tú sentías interés por mí Quise inventar una nueva relación, un nuevo amor construir Yo quise amar, nuevamente reír la llama de amor en mí Pero qué mal, cuando me vine a enterar que estabas cansada ya Que era un desliz, amor de una zona noche, de atracción y de derroche Lo que tú sentías por mí Qué decepción, ay qué profundo dolor cuando me dijiste ayer Que ya no más, que tenías un lindo dar y no lo querías perder Quise inventar una nueva relación, un nuevo amor construir Yo quise amar, nuevamente revivir la llama de amor en mí Qué decepción, qué decepción, qué decepción, qué profundo dolor cuando me dijiste ayer Que ya no más, que ya no más, que tenías un lindo dar y no lo querías perder Quise creer, optimista, quise ver un nuevo amor florecer Y me inventé Y me inventé Un esferismo que ayer se ha tenido que romper Que ya no más, que tenías un lindo dar y no lo querías perder Y me inventé 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 Y me inventé